Junto a su hermana actuó en radioteatros en Rosario. Desde adolescente se solía escapar de la secundaria para ver las audiciones que se realizaban LT2. Con 15 años, Chicho Serrador la vio entre el público y la contrató para su comedia en Buenos Aires. Mimi Pons se caracterizó por su belleza innata y su porte de vedette ideal. De chica estudió danza y comenzó su carrera por los años 60 junto a su hermana mayor Norma, Pons, de la mano de José Marrone cuando ambas se presentaron a un casting en Canal 13 donde el cómico presentaba Marronada 66 dirigida por Julio Porter, por entonces director del Maipo. Trabajó con grandes cómicos como Pepe Biondi, Pepe Marrone y Luis Sandrini. Su última incursión como vedette fue para el Mundial 78. Se realiza una incursión como un escortedル para el Mundial que se realizan enompensión. Escucha sus tarefas en el Mundial 79. Gracias.